Muy bien, vamos a empezar entonces, chicos. Muy buenas tardes nuevamente. Empezamos con el Tahuantinsuyo. Ojalá que la máquina no colapse porque la diapositiva está bien cargada. Ya, vamos a empezar entonces. Este es el último tema de nuestra primera unidad. Hemos venido durante todo este tiempo estudiando al Perú Antiguo. ¿Te acuerdas la primera clase cuando vimos proceso histórico peruano y vimos la periodización de nuestra historia? Y había una etapa que se llamaba etapa autónoma. Con este tema estamos cerrando la etapa autónoma porque a partir de la próxima semana se va a desarrollar conquista del Tahuantinsuyo. Por lo tanto, ya no es etapa autónoma. Hasta este momento te habrás dado cuenta que nos hemos enfocado Perú, Perú, Perú. Probablemente a partir de la próxima semana en las diapositivas que se desarrollen se incluirán temas de HU. Por lo tanto, ambos cursos a partir de la próxima semana van a volverse muy cercanos, muy hermanos. Así que eso va a ser, por un lado, quizás un poco más pesado, pero por otro lado muy, muy rico, muy productivo porque se van a poder complementar entre los dos. Ya que la conquista significa ese encuentro, ¿no? Entre los dos mundos. Pero hoy día terminamos la etapa del Perú autónomo. El Perú prehispánico, antes de la llegada de los españoles. Tenemos varias cosas que ver. Como lo estaba diciendo hace unos minutos, nos vamos a enfocar netamente en los incas, en sus diversos aspectos. Como ven ahí, hablar acerca de generalidades. Aunque no lo creas, en UNIVI vinieron preguntas que yo llamo preguntas de regalo para subir el ánimo de la gente durante el examen. Vas a ver preguntas, pero recontra sencillas, que en un 2x3, en menos de 5 segundos, ya tienen clave. Siempre y cuando prestes atención a la clase. ¿Te acuerdas la semana pasada? Preguntas para nada complicadas. Bueno, el día de hoy hay algunas preguntas que están un poco pesaditas, pero otras que están facilitas. Así que vamos con todo. Semana 8. Tahuantinsuyo. Como siempre, última vez que vemos esto, porque a partir de la próxima semana es conquista. Muy bien, empezamos entonces. Recordamos a Chavín. Las cabezas clavas, lanzón monolítico, Estela Raimondi, etc. Eso corresponde primer horizonte, junto a la cultura Paracas. No te olvides. Luego viene el primer intermedio. Recuerda que un horizonte es una cultura grande. Primer intermedio, varias culturas pequeñas. El primer intermedio, recuerda que también tiene otras denominaciones que ya explicamos en su debido momento. Luego vino segundo horizonte, que también tiene otros sinónimos. En segundo horizonte, recuerda que están dos culturas muy importantes que llegaron a coexistir y a entrar en contacto. Llamadas la cultura Tiahuanaco y el primer imperio, según Guillermo Lumbreras, Huari. Luego hemos, lo que hemos visto la semana pasada, varias culturas en el segundo intermedio. Que yo te recuerdo que te dije que podías recordarlo como el periodo de las culturas que empiezan con Che, menos Chavín. Ya chachapó, ya chancay, chancachín, chachimú, etc. Ya eso es segundo intermedio. Y ahora empezamos. Tercer horizonte. El último horizonte del Perú, según John Rowe. Horizonte tardío. Imperio Inca, Tahuantinsuyo. Y también fue un estado expansivo, obviamente. Vamos a ver que el imperio Inca va a sobrepasar las fronteras del Perú. No es una cultura netamente peruana. Sobrepasa los límites del Perú, a diferencia de Huari. Ya eso de moradito, recuerda que son los nombres que le da Guillermo Lumbreras a cada una de estas etapas. Y lo de verde es lo que vamos a ver el día de hoy. Generalidades. De esta parte número 2, titulada Generalidades, vino dos preguntas sencillísimas en una. Vamos a empezar. Primero, la ubicación. ¿Dónde se ubicó el Tahuantinsuyo? Se ubicó, obviamente, en Sudamérica. En la parte centro-occidental de Sudamérica. Por lo tanto, no llegó más allá. Solo en Sudamérica. Ya que en Norteamérica, en la parte de Norte y Centroamérica, se estaba desarrollando otro imperio, llamado el Imperio Azteca. Relacionado mucho con México. Y que tiene características en común con el Tahuantinsuyo. Extensión. De esto vino una pregunta. ¿Qué países ocupó el Tahuantinsuyo? Ocupó seis países. Los que ves ahí. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. ¿Te acuerdas de la cultura tiaguanaco? Se extendió básicamente entre Perú y Bolivia y parte de Chile y partecita de Argentina. La cultura huari, el primer imperio andino, se extendió básicamente en territorio peruano. Pero miren, ahora llegamos al tercer horizonte y vemos una extensa franja longitudinal que abarca seis países sudamericanos. Pregunta de examen de admisión 1. ¿Qué más? El Tahuantinsuyo, comer extenso, teníamos que organizarlo. ¿Y cómo se organizó? Dividiéndolo en cuatro regiones. ¿Quién hizo esto? Si por ahí alguien te pregunta, lo hizo Pachacútec. Si en el Virreinato, cuando veas el tema de Virreinato, te dicen que Toledo fue el gran organizador del Virreinato, el Virrey Toledo. En el caso del Tahuantinsuyo, el gran organizador fue Pachacútec, el que inició la edificación de tu querida maravilla del mundo, Machu Picchu. Recordemos entonces los cuatro suyos, que también, aunque no lo creas, fue pregunta de examen de admisión 1. Los cuatro suyos. Entonces, acá está en nuestra imagen los cuatro suyos. Profesor, ¿cómo vino en UNI esto de los cuatro suyos? Te comento, aunque no lo creas, vino un mapa. Así que HP no solo es manejo de información, sino también es ubicarse temporalmente y geográficamente. Un ejemplo de ello fue esa pregunta que viene en UNI. Ya, sí, que ahí tenemos los cuatro suyos. El Chinchaisuyo, el Contisuyo, miren, el suyo más chiquito. El Collasuyo y el Antisuyo. Por ejemplo, por ahí hay una pregunta que nos cuestionan acerca de qué suyo incluyó la parte de ceja de selva. Porque recuerda, y lo puedes ver en el mapa, el Tahuantinsuyo no llegó a colonizar toda la selva, solo una partecita. Entonces, esa partecita que llegó a colonizar de la selva el Tahuantinsuyo, estuvo dentro de qué suyo? El Antisuyo, ¿ya? Entonces, recuerda, son cuatro suyos creados por Pachacutet y lo interesante es que los cuatro suyos convergen, se unen, se intersectan, así como en aritmética, se intersectan en el Cusco. Por lo tanto, ¿cuál sería la capital? El Cusco como el ombligo del mundo, desde el punto de vista del Tahuantinsuyo. Porque bien sabemos que no es que Cusco signifique que está en el centro de todo el planeta, sino que desde el punto de vista de los incas, esa ciudad era el centro del mundo. Porque recuerden que ellos en ese momento no sabían que los blanquitos de Europa existían, ya ellos se creían los únicos en el mundo, junto a los aztecas. Nadie más, nadie más existía en el planeta. Y los europeos, de la misma forma, ellos, Asia y la parte de África y una parte de Oceanía y nadie más. Ni qué noticia de América. Así era hasta ese momento, hasta que llegó la conquista y ambos se encontraron. Repito, la capital fue la ciudad imperial del Cusco y recuerda que, como era un extenso territorio, teníamos que estar comunicados, conectados. Profesor, ¿cómo se logró ello? Con los caminos del Inca, anteriormente denominados Capaq Ñan, pregunta de examen de admisión. ¿De qué cultura los incas expandieron y perfeccionaron los Capaq Ñan fue de la cultura Huari? No te olvides que en la cultura Huari se establecieron ciudades cabeza de región. Y para que esas ciudades cabeza de región no estén aisladas, ¿qué establecieron? Caminitos para poder conectar esas ciudades. ¿Qué hicieron los incas? Ah, mira, qué buena idea de los Huari. Hay que copiarlo. Y los incas lo copiaron, lo remodelaron y lo ampliaron. Porque recuerda que los incas fueron más extensos que los Huari. Por eso digo que lo ampliaron. Listo, sigamos. ¿Qué más? Entonces, constituyó una síntesis de los aportes de sus predecesores. Esto lo hemos visto en la clase pasada, en la última diapositiva. Hemos visto que todo lo que hicieron las culturas, obviamente lo más importante, ¿qué hicieron los incas? Lo asimilaron. Lo que tú llamas en un lenguaje coloquial, lo copiaron. ¿Qué más? En esta línea se constituyó un estado. Pregunta de examen de admisión. ¿Será que el Tahuantinsuyo fue un estado homogéneo? ¿O heterogéneo? La respuesta es recontra heterogéneo. Ya recontra heterogéneo. No puedes decir que todo era un solo bloque unificado, un solo bloque igualitario. Ahí está la palabra. Sino que eran heterogéneos. ¿Por qué eran heterogéneos, profesor? Porque era un estado multietnico, pluricultural y multilingüístico. ¿A qué se refiere eso? A que dentro del Tahuantinsuyo existían varios pueblos, varias culturas y, por ende, varias lenguas. ¿Correcto? Listo. Lengua oficial. A pesar que existían varias lenguas, la lengua oficial del imperio fue el Quechua o Runazín. Listo. Esto como una información adicional que a lo largo de esos caminitos que llamamos Capacñán o caminos del Inca, para facilitar el transporte existían diversos tipos de puentes que ves ahí. Puentes colgantes, puentes flotantes, puentes de piedra y puentes de tronco sobre piedra. Eso es uno. Y también existían estructuras acopladas a esos caminos. Por ejemplo, pequeñas casitas donde si tú necesitabas descansar o necesitabas alimentarte, podías quedarte allí. Esas estructuras se llamaban tambos. Lo que se puede dominar como posadas en el camino. Ya, tambos. Ahí encontrabas alimento y era una especie de hotel, para que puedas dormir, pasar la noche y seguir con tu camino. También existían los chaskiwasi, en especial para los chaski, para que puedan tomar un poco de descanso, porque recuerda que los chaski, por si no sabes quiénes son, son los mensajeros del imperio. Son una especie de atletas, personas preparadas para recorrer grandes distancias en poco tiempo, para llevar mensajes, productos, etc. Y estos chasquis utilizaban estos caminos del inca para transportarse de un lugar a otro. También, a lo largo del camino, existían apachetas. Eso lo vamos a ver en la parte final. Eran como una especie de altares para los apus. ¿Quiénes son los apus? Los espíritus de las montañas. Te comento que los incas creían que todo a su alrededor estaba lleno de dioses. El sol era un dios, la estrella era un dios, la luna era un dios, la montaña también era un ser sagrado. Ahora, ¿cómo se originaron los incas? Esto yo creo que ya desde el colegio lo sabemos, sobre todo esta parte, el origen legendario mítico. Eso creo que ya, una y otra vez de repetirlo, creo que sí te debes recordar. Quizás por ahí algunos no han visto esto, el origen histórico. Vamos a empezar por lo más sencillito. El origen legendario o mítico. Esto se explica en base a dos relatos muy importantes acerca de los incas. El primero, el mito de los hermanos Sayar. Hay diferencias, chicos. Podemos establecer diferencias. Por ejemplo, el mito de los hermanos Sayar, si yo quiero saber dónde se encuentra eso, se encuentra en la suma y narración de los incas. ¿Qué es eso, profesor? Es una crónica. Eso te lo van a explicar. ¿Qué es una crónica? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles fueron los principales cronistas? Todo eso se ve en literatura peruana. ¿Ya? La leyenda de Manco Capac y Mama Okyo fue recopilada, o tú la puedes localizar, en los comentarios reales de los incas. Esta obra de acá, suma y narración de los incas, fue escrita por Juan de Betanzos, que es un cronista español, mientras que comentarios reales fue escrito por, ojo, Inca Garcilaso de la Vega. No Garcilaso de la Vega, porque Garcilaso de la Vega es un poeta español, pero Inca Garcilaso de la Vega es un cronista mestizo, ¿ya? Cuidado con los nombres. Luego dice, Deidat. En el caso de los mitos de los hermanos Ayar, el dios principal fue Huiracocha, Huiracocha. En el caso de la leyenda de Manco Capac y Mama Okyo, el dios que resalta en esa historia es el dios Sol, o también denominado dios Inti. Esta es una palabrita que te expliqué la semana pasada. Recuerda que Pacarina significa lugar de origen de un pueblo, lugar de origen de un pueblo. Entonces, según la leyenda de los hermanos Ayar, el lugar de origen de los incas fue el cerro Tamputoco, o también llamado cerro de las cuatro ventanas. Y en el caso del lago Titicaca, fue para la leyenda de Manco Capac y Mama Okyo, ¿ya? Rapidito, vamos a contar cada una de ellas, así de una forma sencilla. En el caso del mito de los hermanos Ayar, ellos salieron de un cerro llamado Tamputoco, de acuerdo, Tamputoco, y el dios principal era Huiracocha. Y ellos se emprendieron un viaje en busca de un valle donde fundar una ciudad. Lamentablemente, estos cuatro hermanos que estaban en compañía de sus cuatro esposas no llegaron completos, sino que solo uno de ellos logró llegar a ese valle y fundar la ciudad en compañía de las cuatro esposas. ¿Por qué? Y el lago Titicaca. Y el sol, su dios padre, el dios sol, les dio una orden, van a fundar una ciudad, pero para que sepan dónde la van a fundar, les voy a entregar esta barreta de oro. ¿A qué se refiere con barreta de oro? Y donde ese bastón se hunda, en ese lugar van a fundar la ciudad. Entonces, ¿qué hicieron los dos hermanos? Por si acaso, Manco Capac y Mama Okyo no solo eran esposos, sino también eran hermanos, hermanos y esposos al mismo tiempo. Entonces, ellos emprendieron el viaje, buscaron lugar por lugar, hasta que finalmente ese bastón se hundió en el cerro Huana Caure. Y en ese lugar, en el valle de Acamama, fundaron la ciudad del Cusco. ¿Y por qué profesor puso misión civilizadora? Lo que pasa es que la historia no quedó allí, sino que luego que fundaron la ciudad, Manco Capac y Mama Okyo enseñaron a los hombres y mujeres de esa zona ciertas tareas. En el caso de Manco Capac, enseñó a los hombres cómo trabajar la tierra. Y en el caso de Mama Okyo, ya te imaginarás las labores domésticas que deberían realizar las mujeres. Por eso puse misión civilizadora. Si nosotros analizamos ambas historias, la que está a la mano derecha, la de Manco Capac y Mama Okyo, tiene un sentido o una visión más occidental, si nos damos cuenta. ¿Por qué? Por el tema de la misión civilizadora. Cuando en HVA es la parte del imperialismo, para algunos historiadores, ese fenómeno por el cual muchos países de Europa empezaron a conquistar varios países del mundo, en especial de África y de Asia, tuvo un pretexto. ¿Y cuál fue ese pretexto? Ah, ya, que los blancos, que los europeos somos superiores a toda población que venga de otro lugar del mundo. Y por lo tanto, como nosotros somos superiores y ellos inferiores, necesitamos enseñarles cómo se deben vivir, porque esos seres inferiores son salvajes, son menores de edad, no saben qué hacer, no saben cómo actuar, no saben qué es lo correcto y qué es lo malo. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñarles. Y ese fue el pretexto para poder colonizar, para poder establecer imperios, colonias a lo largo del mundo. Por eso digo que este mito está muy relacionado con esa visión del mundo occidental, del mundo europeo. Ya, ah, uy, faltó esto, el origen histórico, ¿no? Bueno, el origen histórico es muy facilito. Miren, retrocedemos al mapita. Uy, se quedó. Ya, miren, ¿se acuerdan que vamos a borrar primero todo? Ya vamos a borrar, vamos a borrar. ¿Se acuerdan que Tiahuanaco? A ver, primero acuérdense de Tiahuanaco. Ya, Tiahuanaco tenía una capital llamada la ciudad de Taipicala. Recuerda que Tiahuanaco era un estado teocrático, sobre todo. Entonces era como el renacimiento de Chavín. Bueno, eso ya lo explicamos en su respectiva clase. Ahora, acá se ubicaba Taipicala. Entonces, ¿qué pasó? Una serie de pueblos que hemos visto la semana pasada, llamados Aymaras, repito, una serie de pueblos llamados Aymaras, provenientes de la región del sur, algunos dicen que probablemente provenieron de Argentina, llegaron hacia Taipicala. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de conquistar, someter al pueblo de Taipicala. Entonces, los pobladores de ese lugar, que se dividían de acuerdo al principio de dualidad en Hanan y en Uring, decidieron enfrentarse con los invasores. Lamentablemente, ya te imaginarás, los que resultaron vencedores, de acuerdo a lo que hemos visto la semana pasada, fueron los Aymaras. Los Aymaras resultaron vencedores y prácticamente exterminaron a casi toda la población Hanan. Al jefe de los Hanan lo exterminaron, lo mataron. Solo quedó vivo el jefe Uring. Entonces, los miembros de la parte Hanan, que quedaron vivos, dijeron al jefe Uring que los proteja. Y en compañía de ese jefe, decidieron escapar, porque ya no podían, ya no podían hacer frente a esa invasión. Entonces, que decidieron escapar y dirigirse hacia el norte en busca de un nuevo lugar donde puedan refugiarse, porque ya habían sido expulsados de su ciudad natal. Es ahí donde en ese viaje muere ese jefe Uring y lo sucede su hijo llamado Manco Capac. Y en compañía de Manco Capac siguen viajando, siguen viajando hasta que finalmente llegan al valle de Acamama y fundan la ciudad del Cusco. Ese es el origen histórico de los Incas. Es decir, está relacionado con un ataque aymara a la ciudad de Taipicala y una migración forzada de los pobladores de ese lugar. Repito, esa ciudad se dividía en dos, Hanan y Uring. Prácticamente los Hanan fueron exterminados. Por eso, cuando Manco Capac llega a la ciudad del Cusco, la primera dinastía que gobierna, que ahorita lo vamos a explicar, la primera dinastía que gobierna son los Uring, porque los Hanan estaban debilitados luego de esta invasión, porque su jefe, su cabeza, había muerto. Solo quedaba la cabeza de los Uring. Por eso, cuando llegan a la ciudad del Cusco, perdón, cuando fundan la ciudad del Cusco, el primer gobernante va a ser Manco Capac, un Uring. Tuvo que pasar varios años para que recién un gobernante Hanan logre tomar el poder. ¿Ya? Por si acaso, Hanan, me refiero a esto, ¿no? Lo puedes leer como Hanan. Con H. Hanan y Uring. ¿Ya? Profesor, ¿por qué mencionó dos partes? Lo que pasa es que en esa época, y los incas también van a tener ese pensamiento, ellos pensaban que las cosas siempre se tenían que dividir en dos partes, y que esas dos partes deberían ser a la vez opuestas y a la vez complementarias. ¿Ya? Claro, ¿no? Claro, ¿no? Hanan arriba. Sí, exacto, Esteban. Los profesores, perdón, los aimaras invadieron Taipicala. Hanan significa arriba, acuérdense, la A de arriba, y los Uring, por el contrario, significarían lo opuesto, abajo. Ya, la dinastía de los Uring son los de la dinastía de los abajo, y los Anan sería la dinastía de los arriba. Ya, muy bien, vamos a pasar ya. Entonces, ya te expliqué que existen dos formas de explicar el origen de los Incas, un origen histórico y un origen legendario. Como dice acá, ¿no? La migración forzada en busca de nuevas tierras, de un conjunto de Ayus procedentes de Taipicala, al mando del jefe Uring a Potambo. Así se llamaba ese jefe. ¿Y qué dice acá? Era Uring, porque el jefe Anan había sido asesinado. ¿Y su hijo Manco Capac tras el ataque de quiénes? Los aimaras. Ese es el origen histórico de los Incas. Ahora sí, una pequeña parte de su historia. ¿Cuál fue la historia de los Incas? Ahí están todos los Incas que gobernaron, desde el principio hasta el final. Manco Capac, Sinchi Roca, Yoke Yupanqui, ¿correcto? Maita Capac, Capac Yupanqui, Inca Roca, Yahuarhuaca, Huiracocha, y los que sí o sí debes aprenderte estos de acá. Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Capac, uy, acá he invertido el orden, sorry. Huáscar y Atahualpa. Por si acaso, acá está mal. Primero debería ir Tupac Inca Yupanqui y luego Huayna Capac. Ya, ahí está invertido. Ahí están todos los Incas que desde el principio hasta el fin de la historia del Tahuantinsuyo gobernaron. Es decir, hasta antes de la llegada de los españoles a territorio del Tahuantinsuyo. Ya, pero acá tenemos la línea de tiempo donde están todos los hechos. Vamos a empezar rapidísimo nomás. Primero, Manco Capac. Como dice acá, ¿qué hizo Manco Capac como acciones principales? Primero, fue el que fundó el Cusco, sí o no, por supuesto. Él va a edificar un palacio en honor al dios Sol llamado Inticancha. Por si acaso, ese palacio va a ser, como su nombre lo dice, la residencia, el hogar del Inca. Normalmente, durante gran parte de estas dos épocas, la de verde y la de azul, los Incas van a vivir en ese lugar, ya en el Inticancha. Y Manco Capac va a ser el primer Inca de la dinastía Urín. Hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Ese es el periodo legendario Curacal. Primero empezamos con Manco Capac. Luego que Manco Capac muere, le sucede su hijo Sinchirroca, que va a ser el primero en portar la mascaipacha, dato importante, profesor. ¿Qué es la mascaipacha? Es lo que tú llamas corona en Europa. Mientras que en Europa se colocaban una corona hecha de un metal precioso para simbolizar el poder de los reyes, los Incas no se colocaban eso, sino que se colocaban una pequeña coronilla hecha de plumas. Y esa coronilla hecha de plumas se llamaba mascaipacha, que por si acaso, como lo he subrayado, era de color rojo. Habían dos tipos principales de mascaipacha. Uno era de color rojo, que lo portaba el Inca, y otro era de color amarillo, que lo utilizaba su hijo, el Auqui, que en un momento lo vamos a ver. ¿Ya? Listo. Entonces, ese es cinchirroca. Es lo principal que debes recordar. ¿Ya? Ahora, profesor, otro dato importante es que, desde que llegaron los Incas, ese valle en el cual fundaron su ciudad llamada Cusco, no se encontraba vacío. Se encontraba con otros pueblos. Por lo tanto, esos pueblos, como cualquiera, se sintieron, ¿qué cosa? Incómodos, molestos, porque llegaron personas de otro lugar y se establecieron en ese valle, quitándoles espacio. Por lo tanto, ¿qué empezaron a hacer esos pueblos que habitaban ese valle desde tiempos atrás? Intentaron expulsar bajo la fuerza a estos Incas. Algunos como eran débiles, que decidieron simplemente, ya lo dejamos así, y más bien somos amiguitos. No nos peleamos, pero somos amiguitos. Mientras que otros, que eran un poquito más fuertes, estaban muy tercos en votar, expulsar a como dé lugar a estos recién llegados al nuevo valle de Acamama. Por eso Manco Capac y Sinchirroca van a estar en constantes enfrentamientos con los pueblos de ese lugar. Con algunos van a lograr establecer alianzas, como te digo, pero con otros van a tener que enfrentarse. Luego de este periodo viene el periodo monárquico o de la Confederación Cusqueña, en los cuales destacan todos estos gobernantes que ves acá. El primero de ellos es Yoke Yupanqui. Ya, Yoke Yupanqui. Él más destaca por lo que ves acá al último, por ser un buen diplomático. Él va a lograr establecer alianzas, lazos de amistad con gran cantidad de pueblos de ese valle. Pero con los que nunca, pero nunca va a lograr verdaderamente establecer una alianza, va a ser con los ayarmacas. Si por ahí alguien te pregunta, ¿cuál era ese pueblo terco, obstinado, ese pueblo que acomodé el lugar, no dejaba tranquilo a los incas, los molestaban, los molestaban, los molestaban, eran los ayarmacas. Ya ellos sí eran un pueblo que acomodé el lugar, querían votar a los incas de ahí, no los querían ni ver. Siempre estaban en constante enfrentamiento. Hubo épocas en las cuales como que las aguas se calmaron porque establecieron lazos de amistad. Algunos, pero fueron por pocos periodos de tiempo. Lo normal eran que estén peleados. Siempre. Luego de Yoke Yupanqui, le sigue Maita Kapak. Correcto, Maita Kapak. Luego de Maita Kapak, sigue Kapak Yupanqui. Y con Kapak Yupanqui, chicos, sucede algo especial. Aunque no lo creas, desde la época de los incas, ya se hacían golpes de estado. Kapak Yupanqui inaugura esta costumbre, yo lo llamo una costumbre del Perú, de hacer golpes de estado. ¿Por qué? Porque Maita Kapak, cuando él muere, nombra a otra persona para que lo suceda. Pero, ¿qué hace este señor llamado Kapak Yupanqui? Decide darle golpe de estado, sacar a esa persona y quedarse él en el poder. Pero como sabemos que todo tiene una retribución y que a veces te pagan con la misma moneda, a Kapak Yupanqui también le dan golpe de estado al final de su gobierno. ¿Y quién le da golpe de estado? Este señor llamado Inca Roca. ¿Y por qué, profesor, le da golpe de estado? Lo que pasaba es que Inca Roca era de otra dinastía, la dinastía de los Anan, y Kapak Yupanqui era de la dinastía de los Urin. Entonces, para que los Anan, que habían quedado desplazados durante buen tiempo del gobierno, logren tomar el poder que hicieron los partidarios de Inca Roca junto con él, golpe de estado a Kapak Yupanqui. Los sacan a Kapak Yupanqui y los Anan logran llegar al poder. Entonces, profesor, si a mí me preguntan ¿con qué Inca, con qué gobernante, con qué curaca se inicia la dinastía Hanan, se inicia con Inca Roca? Y otro dato importante de este señor es que él va a fundar el primer Yachayhuasi de todo el imperio de los Incas. Él funda el Yachayhuasi. Profesor, ¿qué era el Yachayhuasi? Era una escuela, pero una escuela que no era para nosotros, sino que era para la gente de la nobleza. La gente del pueblo no tenía ese derecho de asistir a este tipo de escuela llamada Yachayhuasi. Era una escuela reservada solamente para la gente de la nobleza. ¿Y quiénes enseñaban en los Yachayhuasis? Pregunta del Quisis. Los Amautas. Amautas, así se llamaban. Así como la revista de Mariategui, Amauta, así se llamaban. Los Amautas. ¿Ya? Listo. Inca Roca. Luego de que gobernó Inca Roca, como que la situación ya se calmó un poquito, ya no hubo golpes de Estado. Luego vino Yahuayhuaca. Profesor, ¿por qué puso el que lloró sangre? Es que la historia es interesante y tampoco te conté la historia de Maitacapat. Profesor, ¿por qué dice que no me contó? Es que, ¿qué dice acá, chicos? Etapa legendaria. La mayor parte de estos gobernantes que estamos viendo en esta primera parte están oscurecidos por mitos y leyendas. Su vida es puros mitos y leyendas. Por eso recién esta parte llamada periodo imperial, recién esta partecita se llama parte histórica. Mientras que toda esta parte que estamos viendo, la parte verde y la parte azul, es una parte netamente legendaria, llena de fantasía. Imagínate que Maitacapat, según cuenta la leyenda, había nacido a los tres meses de gestación. O sea, imagínate, yo creo que eso sería completamente imposible. Un bebé a los tres meses ni siquiera está completo de desarrollarse. Pero según cuenta la leyenda, él nació a esa edad y normal, creció como cualquier otro niño que pudo haber nacido. y otra cosa interesante, por si acaso a él lo llaman el Hércules andino. ¿Y por qué profesor lo llaman el Hércules andino? Porque según cuenta la leyenda nuevamente, hubo una época en la cual los ayermacas, acuérdate, ese pueblo siempre rebelde, siempre molestón, sí o no, los ayermacas, siempre molestando a los incas. ¿Qué pasó con los ayermacas? Decidieron hacer un ataque sorpresa al palacio del gobernante. Y en ese palacio se encontraba ¿quién? El pequeño Maitacapat jugando con unos amiguitos a la pelota. Ahí estaba el pequeño Maitacapat jugando con sus amiguitos a la pelota. Entonces, ¿qué pasó? Los atacantes, los guerreros ayermacas ingresaron al palacio y ¿qué pasó? El niño ni siquiera se intimidó, solito él nomás empezó ya no a jugar con sus amiguitos, ahora empezó a jugar con esos hombres. Vamos a ver qué tal si le lanzo esta pequeña pelotita a los guerreros. ¿Qué les pasará? ¿Me la devolverán? ¿No me la devolverán? ¿Harán por ahí una especie de truco? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa si le lanzamos esta pelotita al que está allá. Y bueno, Maitacapat ¿qué hizo? Ese pequeñito lanzó la pelotita y mató a uno de ellos. Luego dijo ¡Ah, mira! ¡Qué divertido es este juego! Vamos a probar con otra ya! lanzó otra y mató a otro. Los guerreros ayarmacas estaban recontra intimidados, no sabían qué hacer. ¿Cómo es posible que un niño logre matar a guerreros fuertes, guerreros valientes con sólo lanzar una pequeña pelota? Entonces, ¿qué dijo el pequeño Maitacapat? Vamos a probar una vez más, pero esta pelotita le vamos a poner un poquito más de fuerza. Vamos a lanzar y lanza esa pelota. ¿Y qué pasa? Cuando cae, ya no mata uno, sino mata a todos los que habían quedado. Entonces, con sólo tres pelotitas logró matar a todo el ejército ayarmaca que se encontraba ahí. ¿Por qué crees que lo llaman el Hércules Andino? En el caso de Yaguarhuaca que dice acá que lo llamaban el que lloró sangre, otra vez nuestros amigos molestones, los ayarmacas, esta vez ¿qué decidieron? No, 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 no. Ese palacio está embrujado. Este palacio está embrujado. ¿Cómo puede ser posible que ese chiquito con tres pelotas me haya matado a todo mi ejército? Entonces, mejor vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que ese palacio le da poder a esos descendientes de los dioses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asesinarlo fuera del palacio. Vamos a secuestrarlo. Entonces, los ayarmacas ingresaron al palacio, secuestraron al pequeño Yaguarhuaca, pero cuando ya lo iban a matar, ¿qué pasó con Yaguarhuaca? Como su nombre lo dice, no empezó a llorar lágrimas. Empezó a desprenderse sangre de sus ojos. Entonces, ¿qué dijeron los ayarmacas? Ah, no, este chico es de otro mundo. Vámonos de acá, corramos, que ahorita, no sé, nos va a hacer un truco, nos va a matar a todos como lo hizo su abuelito de su abuelito Maitacapa, así que mejor, patitas, ¿para qué te quiero? Nos vamos. Y corrieron los ayarmacas. De esa manera se liberó Yaguarhuaca. Y por eso, él tenía otro nombre por si acaso. Ahí le habían colocado otro nombre, pero él decidió quedarse con ese nombre para recordar ese episodio en la cual con solo llorar sangre logró que varios guerreros ayarmacas que lo habían secuestrado huyeran de miedo. El último gobernante de esta época, Huiracocha, interesante, ¿no? Tiene el nombre de un dios importante del mundo andino llamado Huiracocha. Profesor, ¿qué debo recordar de Huiracocha? Si deseo memorizar esta época. Lo que debe recordar de Huiracocha es lo siguiente, lo que siempre se recuerda de él, que huye, sí, así como lo digo, huye junto a su hijo Inca Urco cuando los chancas estaban a la puerta de la ciudad del Cusco. Lo que pasaba, chicos, era que estos Incas que estaban atrás, Inca Roca, Yaguarhuaca, Capac Yupanqui, poco a poco se estaban expandiendo, pero era muy poco la expansión, no lograban expandirse mucho. En ese proceso que se estaban tratando de expandir, tratando de crecer, empezaron a chocar con un pueblo que también estaba creciendo. ¿Ya? Imagínate. A ver, vamos a retroceder al mapita, a ver que el mapita nos ayude. Los incas estaban acá en el Cusco, pero no se lograban mover de ahí. No se lograban mover de ahí. Recién cuando llega Pachacute, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Capac y todos los demás, recién se crea toda esta cosota que ves en el mapa. Recién ahí se crea. O sea, imagínate, pasaron como ocho gobernantes y el Cusco no se movía de esa cosa verde. Seguía siendo chiquito, chiquito, chiquito. Por eso, según la historiadora María Rostorowski, se cree que esos supuestos gobernantes no fueron incas, simplemente fueron curacas, porque no lograron expandirse más allá del Cusco. Se quedaron allí, encerrados en ese valle. No lograron moverse. Recién con Pachacutec empiezan a moverse del valle del Cusco. Entonces, ellos se expandieron, como les dije, chicos, poquito a poquito, poquito a poquito, despacio. Pero lo malo era que por ahí cerquita, y lo hemos visto la semana pasada, había otro pueblo que empieza con Che y se llama Chancas, también se estaba expandiendo y ese pueblo era muy temido por los demás. Era un pueblo muy poderoso, los chancas eran muy poderosos. Entonces, ¿qué pasó? Poco a poco se expandieron, se expandieron, ¿y qué pasó con esas dos bolitas? Chocaron, y cuando chocaron, se enfrentaron incas versus chancas. Lamentablemente, al ojo humano, ganaron los chancas. Los chancas lograron derrotar a los incas, ingresaron a la ciudad, y cuando estaban a punto de ingresar a la ciudad, ¿qué pasó con Huiracocho y su hijito? Nos vamos de acá. Lamentablemente, hemos perdido, así que abandonamos la ciudad. Entonces, dejaron la ciudad a la merced de los chancas y los chancas hicieron lo que quisieron con la ciudad. Pero de pronto, apareció un chiquito, un chiquito llamado Cusi Yupanqui. Por si acaso, a Cusi Yupanqui no le tocaba ser el sucesor de Huiracocha. El sucesor de Huiracocha era Incaurco. Pero profesor, ¿qué pasó con Incaurco? ¿Por qué no hizo nada? Ah, ya, porque huyó junto con su padre. Los dos juntitos huyeron del Cusco. El único que dio la cara para defender al Cusco fue Cusi Yupanqui. ¿Y por qué? Según cuenta la leyenda, él recibió una revelación del dios Sol. El dios Sol se le apareció en la noche y le dijo, no temas, hijo, ve y enfrenta a esos invasores, que la batalla es tuya. Entonces, con esa revelación, Cusi Yupanqui no la dudó y con la aprobación de su padre, el dios Sol, decidió ir y enfrentar a los invasores chancas. Y chicos, ahí se crea un mito, otro mito, profesor, claro que sí, otro mito. Recuerda que estamos en la época legendaria, en la época en la cual todo está explicado a base de mitos. Entonces, ¿qué dice el mito? El mito dice que supuestamente este chico llamado Cusi Yupanqui ganó la batalla gracias a que las piedras que estaban en las montañas se convirtieron en guerreros y apoyaron y complementaron al ejército de Cusi Yupanqui y de esa manera lograron derrotar a los chancas. Profesor, ¿cómo se llama ese relato? La leyenda de los pururaucas. La leyenda de los pururaucas. Ya, acá está. Ahí está el nombre. La leyenda de los pururaucas. Como dice este pequeño fragmento, la victoria sobre los chancas fue mitificada, o sea, fue relatada fantasiosamente a través de la leyenda de los pururaucas llamados los guerreros de piedra. Las rocas se convirtieron en auténticos guerreros para poder defender la ciudad del avance chanca, del ataque chanca. Pero simplemente fue una leyenda. La cosa fue que Cusi Yupanqui fue tan resistente, su ejército fue tan leal y fiel y tan fuerte que lograron resistir al ataque chanca y los pueblos al ver que había esperanza, ¿qué hicieron? Se empezaron a unir con Cusi Yupanqui y junto con todo ese apoyo lograron finalmente derrotar a los chancas. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hubiera pasado si eso no hubiera sucedido? O sea, si los incas hubieran sido derrotados, ya no estaríamos hablando de Tahuantinsuyo, quizás estaríamos hablando del Imperio Chanca. Así que mira cómo son las casualidades de la historia, ¿no? Estaríamos hablando en esta época del Imperio Chanca. Los que hubieran chocado con los españoles probablemente hubieran sido los chancas. Bueno, sigamos. Esta época, chicos, sí se deben aprender. Esto es obligatorio, porque esta época es muy importante. ¿Por qué? Porque gran parte de esta información la vas a ver y la vas a volver a escuchar la próxima semana, sobre todo los últimos. ¿Ya? Primero, ¿qué pasó con Kusi Yupanqui, profesor? Te comento que luego de su acción heroica, luego de haberse comportado como todo un héroe, como todo un guerrero valiente, su padre tuvo la osadía, la cobardía de no reconocer a su hijo y simplemente decir, no me importa lo que has hecho, igual tu hermano va a seguir siendo el rey y mi sucesor en el trono, así que ni me importa lo que has hecho, ni piensas que te voy a dar el trono por lo que has hecho, tu hermano Incaurco que me acompañó hasta el final, él va a ser el que va a sucederme, así que te olvidas del trono. ¿Qué hicieron los nobles que estaban alrededor del Cusillupanqui? No te preocupes hijo, que tú vas a ser sí o sí el próximo gobernante del Tahuantinsuyo, acomode el lugar, no vamos a permitir que tu padre delegue el trono a un cobarde, tú que demostraste valentía mereces ser el próximo gobernante y así fue, Cusillupanqui se convierte en el próximo Inca y pregunta de examen de admisión, Cusillupanqui se cambia de nombre a Pachacutet y con Pachacutet inicia el imperio, profesor, ¿por qué con Pachacutet inicia el imperio? Porque, como te dije hace un rato, es a partir de Pachacutet que recién ese pequeño pueblo que tú conoces como Incas se logra expandir, recién con Pachacutet porque como te expliqué hace un ratito, hasta Huiracocha, hasta Huiracocha, ¿qué pasaba con los Incas? Todavía estaban encerrados en el Cusco, no se lograban, no lograban crecer, no lograban movilizarse, no lograban expandirse, recién es con Pachacutet, por eso el iniciador del imperio, el iniciador del Tahuantinsuyo o imperio de los Incas es Pachacutet, recuerda, él crea los cuatro suyos, él organiza el imperio, él amplía los Kapakñán, él inaugura el Quechua como lengua oficial, inaugura el culto al dios Sol, consolida la Mita, crea los cuatro suyos, amplía los caminos y otro dato más, reconstruye el Cusco, edifica el Coricancha, edifica el Saxo Iguamán, edifica Machu Picchu, así que recuerda que casi todas las construcciones más importantes de los Incas fue obra de Pachacutec, por ahí una que otra excepción, por ejemplo, el Inticancha fue por Mancocapac, no fue por Pachacutec, pero esa es una de las cuantas y pocas excepciones que existen, en su mayoría casi todas las obras arquitectónicas fueron hechas por Pachacutec, luego de Pachacutec chicos, vino Tupac Inca Yupanqui y acá hay una diferencia que debes recordar, mientras que Tupac Yupanqui es el máximo conquistador, ya recuerda lo que dice acá, máximo conquistador, su hijo llamado Huayna Capac es el que logra la máxima expansión, ah profesor, entonces es diferente, por supuesto, uno acumula la mayor cantidad de conquistas, ese es Tupac Inca Yupanqui, el máximo conquistador, es el que conquista más territorio, pero el que logra la máxima expansión de todo el imperio es Huayna Capac, o sea profesor, después de Huayna Capac el imperio no se expandió más, por supuesto, no se expandió más, exacto, porque después de Huayna Capac el imperio entra en una guerra civil, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, la guerra fratricida, porque es una guerra entre hermanos, la guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa, profesor, ¿por qué se dio esa guerra? Simple y llanamente Huayna Capac se encontraba en el norte en Ecuador y lamentablemente cuando él se encontraba en Ecuador los españoles ya habían avanzado gran parte en su viaje al Tahuantinsuyo, por lo tanto al avanzar que habían expandido enfermedades y al expandir esas enfermedades una de esas enfermedades probablemente la viruela infectó a Huayna Capac y no solo lo infectó a él sino lo infectó a su sucesor llamado Ninan Cuyochi el que ves en pantalla el que está casi a la final a la parte final este de acá Ninan Cuyochi o sea el Inca y su supuesto sucesor mueren al mismo tiempo de viruela por lo tanto ¿qué se genera? crisis sucesoria no sabemos quién debe gobernar porque supuestamente lo iba a hacer Ninan Cuyochi pero él también murió entonces ¿a qué acuerdo llegan los nobles? tenemos que colocar a alguien el imperio no se puede quedar sin cabeza tiene que haber un gobernante entonces nombran a Huáscar entonces profesor si nombraron a Huáscar como el nuevo Inca ¿por qué hubo guerra? la respuesta es que Huáscar cometió muchos abusos en perjuicio de la nobleza cusqueña lo que pasa es que Huáscar intentó eliminar el culto y la importancia de las Malkis en un momento te voy a explicar qué es una Malki la Malki es una momia del Inca en esa época a pesar que el Inca estaba muerto tenía importancia la momia realizaba como una procesión del Señor de los Milagros era adorada era venerada era respetada pero profesor estaba muerto así pensaban los Incas que tenían que seguir alabando a pesar que su soberano había muerto Huáscar quiso eliminar esa tradición y por esa y otras acciones más los nobles le retiraron su apoyo y más bien decidieron apoyar a uno que se trataba de rebelar contra Huáscar quien era Atahualpa por eso se produce la guerra entre Huáscar y Atahualpa Huáscar no supo gobernar bien entonces la gente decidió apoyar a Atahualpa y de esa manera el Tahuantinsuyo se divide en dos lo que facilita la conquista española ahí están los 14 Incas chicos por si acaso ¿dónde se recopiló estos 14 Incas? estos 14 Incas se encuentran en una lista esa lista que te indican todos los Incas se llama Capacuna ahí está en la descripción de abajo Capacuna se llama la lista de los Incas ya todos estos Incas se encuentran en el Capacuna ¿a qué pasó con Manco Inca? Manco Inca chicos no es un Inca de esta época a él lo llaman un Inca colonial ya Manco Inca es un Inca colonial porque él gobierna después ya a ver te voy a indicar acá rapidito estos dos de acá Huáscar y Atahualpa se enfrentan ¿sí o no? profesor ¿cómo terminó esa guerra? la guerra terminó con Atahualpa victorioso él es el que gana ¿y quién pierde? Huáscar por eso ves que acá Huáscar ¿cómo lo están dibujando? preso porque ha perdido es un prisionero de guerra y al final lo terminan asesinando ¿qué pasó con Atahualpa profesor? ah él ganó por si acaso pero él ganó pero su soberbia también le ganó lamentablemente él ganó la guerra pero su soberbia pudo más que él ¿por qué? rapidito te cuento lo que pasaba chicos era que Atahualpa se encontraba en Quito profesor ¿dónde queda Quito? ah en Ecuador claro Quito queda en Ecuador y él había mandado a que sus generales se encargasen de Huáscar profesor ¿y dónde se encontraba Huáscar? recuerda que Huáscar era el Inca el Inca que había sido recientemente coronado entonces como Huáscar había sido recientemente coronado se encontraba en el Cusco ¿y dónde se encontraba Atahualpa? en Quito entonces ¿qué hizo Atahualpa? como se había revelado contra su hermano decidió mandar sus generales y sus generales ¿qué hicieron? derrotaron a Huáscar entonces cuando sus generales le dan la noticia ¡oy Atahualpa hemos derrotado a tu hermano! ven al Cusco para que te corones como el nuevo Inca si te preguntan alguna vez en tu vida Atahualpa llegó al Cusco la respuesta es nunca llegó nunca se coronó nunca se colocó esa coronita llamada más caipacha nunca lo coronaron ¿por qué? porque cuando él empezó a descender hacia el Cusco de pronto le llegó la noticia cuando él estaba por Cajamarca le llegó la noticia ¡oye Atahualpa! hay unos hombres barbudos de raza blanca altos con instrumentos extraños que han traído animales extraños y que supuestamente vienen a hacer justicia ¿entonces qué dijo Atahualpa? a ver quiero conocerlos quiero conocerlos y demostrarles quién manda porque yo sé que con mi sola presencia estos supuestos enviados de los dioses van a salir corriendo porque yo soy superior a ellos ellos no me pueden derrotar yo soy el inca Atahualpa el más grande hombre acá en la tierra y nadie pero nadie me puede derrotar ¿entonces qué hizo Atahualpa? lo siento queridos cargadores porque acuérdate que los incas se transportaban en literas lo siento queridos cargadores nos quedamos acá vamos a esperar a que estos supuestos enviados de los dioses vengan a Cajamarca para yo entrevistarme con ellos entrevistarse en comillas entre comillas y al entrevistarme con ellos los voy a matar así que primero hay que deshacernos de ellos hay que mostrarles quién manda y después recién ya nos vamos al Cusco pero tú ya sabes la historia ¿qué pasó? cuando Atahualpa se encontró con los españoles lamentablemente esa soberbia ese orgullo esa arrogancia se cayó al suelo ¿por qué? porque lo terminaron capturando y al final lo mataron o sea Atahualpa que supuestamente estaba en ruta hacia el Cusco nunca llegó allá se quedó en Cajamarca por su soberbia solo por eso nunca pudo llegar al Cusco nunca se coronó por eso algunos no lo consideran un inca porque nunca se colocó la más caipacha y profesor ¿qué pasó después? allá como los españoles se encontraban en Cajamarca y sabían que en el Cusco había mucho pero mucho pero mucho oro ¿qué decidieron? allá acá en Cajamarca hemos encontrado oro pero yo creo que en el Cusco hay más entonces a los españoles les ganó la avaricia entonces ¿qué hicieron los españoles profesor? vámonos al Cusco nos vamos al Cusco para extraer más oro y es en ese viaje chicos y eso ya te lo van a explicar probablemente la próxima o la subsiguiente clase que se van a nombrar en el camino nomás en el camino primero a un inca llamado Toparpa y luego se va a nombrar a otro ahí aparece recién Manco Inca por eso digo que son incas coloniales porque ya no ya no los nombra la nobleza cusqueña ahora los nombra ¿quiénes? los propios españoles entonces ahí está Toparpa y Manco Inca y profesor ¿por qué hubo dos incas en tan poco tiempo? lo que pasó es que a Toparpa lo envenenaron lo envenenaron y por eso tuvieron que nombrar a otro inca pero lamentablemente chicos los españoles eran tan astutos que estos incas no eran incas de verdad sino que para los españoles los consideraban incas títeres o sea solo se aprovechaban de ellos se aprovechaban de ellos para que los indios dijeran ah no los españoles están aliados con los incas son nuestros aliados hay que respetarlos solo por eso por una imagen para que los indios no se rebelen para que sepan que los españoles están con sus reyes solo por eso pero al final no lo respetaron a manco inca lo van a humillar luego que saqué en el Cusco lo van a humillar van a orinarse encima de él va a ser preso de diversas humillaciones es ahí donde manco inca recién reacciona y decide finalmente me revelo si primero estuve ciego y no pude ver la realidad y apoyé a los españoles ahora sí la puedo ver he visto que han violado mujeres han saqueado templos he visto que me han puesto prisionero he visto que se han ovinado encima mío esto no se puede quedar así estos hombres no son mis aliados yo me revelo y es ahí donde él se revela en el cerco del Cusco y envía a que también realicen un cerco en Lima pero ya no me voy a explayar más porque eso es de otro tema del curso ya pero más o menos así se realizó esa etapa de nuestra historia ya muy bien vamos a seguir ya uy el tiempo ha corrido inimaginable ya muy bien sigamos ahí está la leyenda de los Pururaucas ahí está ahí está la expansión chicos la expansión de los Incas uy qué pasó acá un ratito ya esta imagen está de más ya acá está ahí está la expansión chicos de los Incas cómo se expandió poco a poco durante el Imperio recuerda que recién se expandieron durante el Imperio antes del Imperio sólo estaban restringidos al Valle del Cusco la primera etapa de la expansión quién la hizo profesor Pachacútec él expandió el Imperio toda esta parte luego quién vino profesor luego vino Tupac Yupanqui y Tupac Yupanqui chicos tuvo dos etapas primero logró conquistas como heredero y luego y luego logró conquistas como Inca o sea primero conquistó como Auqui como hijo del Inca y luego recién tuvo conquistas como Inca y luego viene Huayna Capat que logró la conquista final de todo el territorio algunos datos puntuales chicos para acá rapidito pasar a la siguiente diapositiva primero quién logró sellar los límites por el sur quién llegó hasta el río Biobío o Maule en Chile fue Tupac Inca Yupanqui y profesor quién selló los límites al norte fue Huayna Capat y recuerda quién logra la máxima expansión Huayna Capat pero quién es el que conquista más Tupac Inca Yupanqui ya profesor esa imagen a qué se refiere esta imagen hace representación a cuando Atahualpa manda a asesinar a su hermano Huáscar que ya había sido hecho prisionero ya cuáles fueron las autoridades del imperio rapidito a la cabeza está el Inca como el máximo gobernante por si acaso chicos el Inca era el hijo del sol y de la luna y era tan sagrado pero tan sagrado que tenía que ser transportado en literas no podía ir caminando de un lugar al otro no podía tocar la tierra porque según creían los Incas si este señor que era sagrado tocaba la tierra producía terremotos y si era tan sagrado que cualquier cosa que tocaba lo convertía en sagrado por lo tanto no era cualquier individuo era el hijo de los dioses era el intermediario entre los dioses y los hombres recuerda de qué color era su masca y pacha de color roja luego viene el Tahuantinsuyo Camachic en una sola frase que es el Tahuantinsuyo Camachic es el consejo imperial no entiendo profesor rapidito lo que tú hoy llamas consejo de ministros eso era el Tahuantinsuyo Camachic luego el Apunchic profesor quien era el Apunchic el Apunchic era el jefe de una provincia el Apunchic era el jefe de una provincia del imperio luego viene el Curaca el Curaca no era el jefe de una provincia era el jefe de un Aiyu y de qué se encargaba el Curaca el Curaca era similar al Inca era considerado un ser sagrado también y chicos lo interesante es esto que he puesto acá aunque no lo creas no solo en Grecia existía democracia en el Imperio de los Incas también existía democracia profesor ¿cómo que existía democracia? claro que sí los propios miembros del Aiyu decidían quién iba a ser el próximo Curaca o sea el Inca decidía quiénes eran los del Consejo Imperial claro que sí él los nombraba el Inca nombraba quién iba a ser el Apunchic pero el Inca no nombraba al Curaca al Curaca lo nombraban sus propios los propios miembros del Aiyu ¿cómo se llama ese evento? esa reunión comunal en la cual se nombra al Curaca se llama Camachico así se llama ¿ya? Camachico una reunión entre los miembros del Aiyu en la cual se elige al próximo Curaca de ese Aiyu otro dato importante el Auky que era el hijo del Inca que iba a ser su sucesor co-gobernaba con su padre profesor ¿qué significa co-gobierna con su padre? lo que pasa chicos era lo siguiente el Inca creía que su hijo tenía que co-gobernar con él ¿para qué? para que ese hijo gane experiencia para que cuando le toque gobernar ya esté preparado ya conozca cómo son las cosas ya esté experimentado eso era la tradición acá tienes otras autoridades ¿quién era el Apuskipay? era el general de los ejércitos acá tienes al Inca Raptin ¿quién es el Inca Raptin profesor? es el que reemplazaba al Inca cuando el Inca se ausentaba del Cusco cuando el Inca por algún caso no estaba en el Cusco ¿quién tomaba el gobierno de la ciudad? era el Inca Raptin otra autoridad el Tukuricut el Tukuricut chicos en simples palabras es el supervisor o sea profesor habían autoridades claro habían autoridades pero el Inca no era un hombre con varios ojos para ver qué hacía el Tahuantinsuyo Camachic para ver si cada Punchic cumplía con sus funciones para ver si cada curaca estaba gobernando bien entonces ¿qué tenía el Inca? el Inca tenía un supervisor un espía que vigilaba supervisaba a las otras autoridades para ver si estaban cumpliendo bien sus funciones eso era el Tukuricut el supervisor del Inca profesor ¿y el Tukuricut solo hacía eso? no no hacía otras dos cositas ¿como qué profesor? uno te casaba hacía bodas y otro te imponía sanciones en caso te lo merecías entonces ¿cuáles eran sus funciones? aparte de ser supervisor era casamentero y era Taripa Camayoc o sea actuaba como un juez que imponía sanciones a las personas que habían cometido ciertos delitos ¿cómo era la sociedad del imperio? rapidito no más ¿quién estaba a la cabeza? la realeza es la máxima clase social del imperio y chicos la realeza estaba conformada por dos por el Inca y su familia allá profesor o sea la familia del Inca se llama Panaca claro que sí la familia del Inca se llama la Panaca o Ayyu real al Inca ya lo conoces así que ya no lo voy a volver a explicar pero sí vamos a explicar quién era la Panaca la Panaca estaba conformada en primer lugar por la principal esposa del Inca llamada Koya ¿quién más? el Inca era un mujeriego chicos no sólo tenía una mujer tenía varias o sea aparte de la Koya tenía sus esposas secundarias sus concubinas llamadas Xipakoyas o Peewees entonces como el Inca tenía por un lugar a su Koya y por otro lugar tenía varias Xipakoyas obviamente chicos habían dos tipos de hijos ¿sí o no? los hijos que tenía con la Koya se llamaban hijos legítimos o sea se llamaban Peewee Churis mientras que los hijos que tenía con las Xipakoyas se llamaban Japsi Churis profesor ¿y por qué me menciona eso? ¿por qué es eso importante? ¿por qué lo debo recordar? allá por lo siguiente escucha bien el sucesor del Inca solo podía ser un hijo legítimo o sea tenía que ser un hijo de la Koya o sea los chicos que habían nacido de la Xipakoya adiós así que no pienses que vas a ser Inca los hijos de la Xipakoya no podían ser Incas los únicos que podían aspirar a ser Inca eran los hijos de la Koya y por si acaso chicos el sucesor del Inca no era el hijo mayor era el más preparado para el cargo eso recuérdalo muy bien ¿ya? entonces punto número uno el auqui o el heredero tenía que ser un hijo de la Koya punto número dos el auqui tenía que ser el más preparado ¿ya? listo entonces vamos a borrar esto ¿qué más sigue? luego viene la nobleza la nobleza chicos ¿qué pasa con la nobleza? vamos a ver primero hay dos tipos de nobleza uno la nobleza de sangre llamada los orejones y otra la nobleza de privilegio profesor ¿por qué se llama nobleza de sangre? facilito nomás ¿por qué se llama nobleza de sangre? porque tiene unas tiene lazos sanguíneos con el Inca son familiares del Inca por eso se llaman nobleza de sangre y nobleza de privilegio se llama así porque el Inca les permite tener ese privilegio de ser nobles porque recuerda que si tú eras de la nobleza no tenías que prácticamente trabajar en la mita ahorita vamos a ver qué era la mita entonces si tú eras noble no tenías no eras obligado a ser la mita ¿ya? ahora en la nobleza de privilegio habían dos tipos nobleza advenediza llamada curacalo provincial ¿quiénes eran ellos profesor? los curacas que se habían sometido pacíficamente ¿te acuerdas la semana pasada que te conté que el Chinchaycapac se sometió pacíficamente a los incas? pero en cambio el Chimucapac llamado Michancamán prefirió la guerra por lo tanto todo aquel curaca que se sometía pacíficamente con los incas o armaba alianzas con él formaba parte de la nobleza advenediza y si por ahí tú eras alguien del pueblo y hacías algo espectacular el inca te recompensaba ascendiendote de clase social ahora ya no eras del pueblo ahora eras de la nobleza eso se llama nobleza de recompensa y en el pueblo profesor ¿qué pasaba? habían varios grupos sociales chicos en primer lugar estaban los mitmacunas ¿quiénes eran los mitmacunas? aquellos que eran enviados a diferentes partes del imperio para que puedan controlar esos lugares los llanas en pocas palabras chicos eran los sirvientes las akyas eran aquellas mujeres que eran escogidas por su belleza y su inteligencia ¿para qué? para ser educadas en producir chicha de jora en producir textiles o para ser sacrificadas a los dioses y las piñas o piñacunas eran los prisioneros de guerra ahí vemos chicos el malqui profesor ¿qué era el malqui? era la momia del inca no te olvides la momia del inca y como ves acá a pesar que el inca estaba muerto lo seguían adorando profesor ¿existían pobres en el imperio? sí existían pobres pero eran pocos ¿y quiénes eran los pobres? los pobres no eran aquellos que no tenían dinero porque acuérdate que el comercio era base a trueque no era en base a moneda los pobres en el imperio eran aquellos que estaban huérfanos que no tenían familia y ahorita lo vas a entender por qué esto es una parte feita ¿por qué? porque en el imperio existían prostitutas aunque no lo creas profesor ¿y para qué? lo que pasaba es que como cualquier bueno así se pensaba ¿no? que como hombre y es un pensamiento erróneo un pensamiento machista que como hombre tiene pues sentimientos de querer tener relaciones sexuales entonces para que no violen a las mujeres del pueblo hay que tener estas reservas estas mujeres públicas llamadas mitahuarmis o pampairunas ¿ya? mitahuarmis o pampairunas así se llamaban estas mujeres prostitutas lamentablemente eso existía en el imperio lamentablemente organización económica ¿cómo era la economía del imperio? rapidito no más principio de reciprocidad profesor ¿qué es eso? no entiendo esto se explica con la siguiente frase yo te ayudo hoy y tú me ayudas mañana en otras palabras es devolver el favor prestado eso es reciprocidad yo te ayudo tú me ayudas nada más dar para recibir ¿y qué es la redistribución? chicos la redistribución es el reparto de bienes que hacía el Estado a todos los Saiyus a toda la población del imperio ¿cuáles eran las formas de trabajo? acá presta atención un ratito mira habían cuatro formas de trabajo el Aini profesor yo nunca me he aprendido cómo memorizar esto ya mira Aini empieza con Ai eso me hace acordar a la frase ayuda mutua que también empieza con Ai luego viene Minca acuérdate la K la K de Minca que viene de la palabra comunidad Minca comunidad ya Mita acuérdate la T la T de Mita Mita viene de la palabra Estado listo ya está el Aini era la ayuda mutua entre los miembros del Aiyu la Minca era el trabajo a favor de la comunidad y la Mita era el trabajo a favor del Estado profesor denme algunos ejemplos por ejemplo si tú querías construir tu casita porque recién te habías casado tú me podías pedir ayuda a mí y yo con todo gusto como éramos parte del mismo Aiyu te brindaba ayuda para construir tu casita tu luna de miel pero como yo te había prestado un favor tú me lo tenías que devolver en otra oportunidad si yo necesitaba ayuda para construir algo tú me tenías que ayudar porque me tenías que devolver ese favor que te había dado pregunta eso es horizontal o vertical es horizontal ¿por qué? porque es de igual igual hombre con hombre jatunruna con jatunruna así se llamaban a los hombres en el imperio jatunruna jatunruna con jatunruna hombre con hombre era una reciprocidad horizontal de igual a igual o sea una reciprocidad ¿qué cosa? simétrica la minca un ejemplo de minca profesor construir un puente claro un puente no solo te beneficia a ti o a tu vecino nos beneficia a todos por eso es un trabajo a favor de la comunidad beneficia no a ti no solo a tu familia a toda la comunidad y profesor un trabajo a favor del estado a por ejemplo construir el kapak ñam eso beneficiaba a todo el imperio no solo a ti no solo a tu familia no solo a tu comunidad ¿ya? entonces esos eran los tipos de trabajo había una más llamado chunca que era en caso de desastres naturales y por ahí había una catástrofe un desastre natural una emergencia se pedía que las mujeres colaboren trabajando lo que se llama chunca eso por ejemplo chicos sucedió durante la segunda y la primera guerra mundial cuando gran cantidad de hombres de varones fueron a la guerra y ¿qué pasó con las industrias? se quedaron vacías se quedaron sin trabajadores entonces ¿qué hicieron? las mujeres tomaron el lugar de sus maridos eso pasó durante las dos guerras mundiales tipos de tierra habían tres tipos de tierras las del estado que pertenecían al inca y la nobleza repito las del estado pertenecían al inca y a la nobleza las tierras las tierras del sol pertenecían a cada uno de los dioses y las tierras del pueblo pertenecían al pueblo pero entre comillas ¿por qué? porque eran tierras prestadas rapidito te comento lo que pasaba chicos era lo siguiente imagínate ¿no? yo me voy a poner de ejemplo ya Pedro se casa no sé con Alexandra ya Pedro en esa época se casa con Alexandra y las dos y los dos perdón forman un hogar entonces ¿qué hace el estado? el estado nos va a entregar en calidad de préstamo un topo y medio profesor ¿qué es topo? el topo era la unidad de medida de la tierra entonces yo que me había casado con Alexandra me dan un topo y medio ¿por qué me dan un topo y medio? allá lo que pasaba era que el estado daba a cada hombre un topo y a cada mujer medio topo por eso nos dan un topo y medio ahora ¿qué pasa si nosotros queremos tener familia y tenemos un hijo varón? como nos nació un hijo varón el estado ¿qué nos da? un topo más ahora ¿qué tenemos? dos topos y medio y si tenemos una hija mujer nos daría medio topo más ¿cuánto tendríamos? tres topos de esa manera se hacía y profesor ¿qué pasaba cuando la persona moría? cuando la persona moría ese topo que se le había entregado volvía al estado el estado se lo regresaba por eso dice que era en calidad de préstamo chicos el pueblo no se lo quedaba no era que el pueblo se lo quedaba y se lo dejaba a su hijo y el hijo al nieto y así no una vez que la persona moría esa tierra volvía a propiedad del estado acá vemos algunas herramientas que se utilizaban en esa época profesor ¿cuáles son las dos más importantes? estas de acá la raucana que era el arado de mano arado de mano arado sin H y la chaquitacya que era el arado de pie por si acaso esas herramientas ya existían antes del Tahuantinsuyo profesor ¿qué es una colca? una colca es un depósito del estado un depósito del estado y en esa colca trabajaban dos personas el col camayoc y el quipu camayoc esto tú ya lo conoces ¿no? los waruwaru que eran chicos las chacras elevadas ¿te acuerdas? tema de Tiahuanokiwari cómo se creaba un microclima el agua absorbía el calor durante el di día y durante la noche liberaba el calor para que el cultivo se abrigue del frío se abrigue de las heladas se proteja y no muera los andenes recuerdan que eran mesetas en las laderas de los cerros profesor ¿me puede hacer recordar cuáles eran los beneficios de los andenes? claro que sí rapidito no más uno que ampliabas el campo de cultivo ahora ya no solo cultivabas en esta parte ahora también podías cultivar acá ese es un beneficio otro beneficio era que al cultivar de esa manera limitabas la erosión del suelo y si limitas la erosión del suelo evitas que se produzcan huaicos y por lo tanto aprovechas mejor el agua esos eran los beneficios de los andenes por ejemplo chicos acá vemos dos andenes muy famosos los andenes de pisac que son los de la mano derecha y los andenes de moray y estos andenes de moray según algunos historiadores funciona como un laboratorio agrícola porque permite cultivar plantas a diversas alturas tú podías cultivar una planta acá abajo y de pronto podías cultivar otra acá y de esa manera chicos los incas podían verificar hasta qué altura podía crecer una planta eso lo vas a ver en geografía en el tema ocho regiones naturales ahí te van a mencionar que en cada región natural existe un producto límite es decir un cultivo que sólo hasta esa altura podía crecer si tú lo cultivabas a más altura moría no soportaba no se adaptaba listo sigamos sigamos rapidito nomás en cerámica chicos destaca esto el aríbalo esa fue la cerámica característica de los incas y por si acaso también los incas hacían queros acuérdate que los queros no eran de los incas eran de los tiahuanaco sino que los imitaron textilería habían dos tipos de prendas la abasca era para nosotros para el pueblo para la plebe para la gente común mientras que el cumbi era para la gente de la nobleza para la gente de clase alta luego la metalurgia se utilizaban estos hornos que por si acaso se van a seguir usando en el virreinato se llaman huayras ya hornos llamados huayras y en la música los incas van a utilizar cinco notas musicales do, re, fa, sol y la cinco notas musicales y estos instrumentos que ves acá chicos por ejemplo este que ves acá es la quena un instrumento de viento esto que ves acá es la antara lo que dice acá antara así se llama y cuando ya no es una sola fila y son varias filas como ves acá se forma una zampoña esa es la diferencia entre una antara y una zampoña pero ambos son instrumentos de viento recuerda la antara es una sola fila mientras que la zampoña es una dos filas por lo general y acá tenemos otros dos instrumentos musicales que son instrumentos de percusión el primero que ves ahí se llama tinia el chatito el chatito se llama tinia mientras que el que es más altito se llama wangar por si acaso los nombres están acá tinia wangar ya esos instrumentos se solían utilizar en las ceremonias en las fiestas del imperio y acá viene la parte de las fiestas profesor que fiestas debo recordar si o si chicos debes recordar estas dos el kapatraymi que se realiza en diciembre y el intirraimi de acuerdo el intirraimi que se desarrolla en junio ya en junio esas dos fiestas profesor claro que sí el kapatraymi ¿por qué profesor? porque en esa época se desarrollaba una ceremonia llamada huarachico profesor ¿qué es el huarachico? es lo que probablemente tú estás por hacer o ya has hecho ¿qué es? la graduación te dije hasta un momento que los hijos de la nobleza estudiaban en colegios llamados yachaiwasi entonces cuando ellos terminaban su educación ellos tenían que pasar por una serie de pruebas llamadas huarachico y esas pruebas como una especie de graduación por el término de sus estudios se realizaba en el kapatraymi y el inti raimi como su nombre lo dice chicos es la fiesta en honor al sol nada más chicos como este tema es larguito nos vamos a demorar un poquito ya así que si por ahí tienes unas cositas que hacer no importa normal puedes retirarte a ver un ratito te voy a pasar el link ya por si deseas ya retirarte a los chicos porque también entiendo que la clase termina a las 4 y con los que desean quedarse rapidito vamos a terminar y resolver algunos problemas ya a ver ahorita les paso el link denme un minutito porfa ya para los que porque también entiendo yo también me pongo en el lugar de ustedes y también entiendo que tienen algunos asuntos ya planteados que hacer con anterioridad así que les voy a pasar el link denme un minuto y con los y con los que desean quedarse vamos a terminar el tema a ver igual el tema va a quedar grabado no se preocupen solo que como siempre hay que preocuparnos por la asistencia y no quiero perjudicarlos para nada así que ahorita les paso junio ah no esto no es un ratito ya ya acá está listo acá les comparto uy acá les comparto el link ya a través del chat traten de por estos cinco minutitos no escribir nada en el chat ya luego ya les leo sus preguntas pero por estos cinco minutitos por por respeto a nuestros compañeros que desean ya retirarse les voy a pasar el link ya listo ahora sí continuamos ya vayan 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 respondiendo y ya nos vemos en una oportunidad si Dios quiere ya ahí van respondiendo ya chicos y los que desean quedarse me esperan nomás que vamos a terminar esto rapidito ya chicos la educación en el imperio como era profesor era elitista y clasista obviamente claro que sí ¿por qué? porque en la nobleza sólo podía estudiar y profesor el pueblo ¿qué pasaba con el pueblo? el pueblo recibía una una educación práctica o sea el papá enseñaba al hijo y ahí quedaba la educación el hijo no podía ir a un colegio porque sólo los hijos de los nobles iban al colegio ¿y cómo se llamaba el colegio profesor? Yachayhuasi ¿y quién enseñaba en ese colegio? el amauta el amauta así se llamaban los profesores de esa época los amautas ¿ya? los amautas entonces recuerda que eran centros de enseñanza para los hijos de los nobles profesor ¿había otro tipo de centros educativos? claro que sí había uno llamado Akyawasi ¿y por qué se llama Akyawasi profesor? porque ahí estudiaban las Akyas ¿y quiénes eran las Akyas? las mujeres escogidas por su belleza o su inteligencia y eran mujeres tanto del pueblo como de la nobleza ¿y quién era la maestra de ahí? era la mamacona ¿y qué les enseñaba a hacer la mamacona? como ves en la imagen pues les enseñaba a coser principalmente a coser y a preparar chicha de jora y eso y esos objetos esos vestimentos que tejían servían para el imperio o sea profesor si en un examen me pregunta ¿los Akyawasis fueron centros de producción textil? claro que sí porque producían vestimenta para el imperio eran centros de producción textil a por si acaso un dato más chicos en el imperio solo existía un un yachayuasi y estaba en el Cusco no existía ninguno más solo uno mientras que los Akyawasis eran varios a lo largo del imperio existían varios Akyawasis ya varios pero el yachayuasi era uno solo eso recuerda muy bien es un dato curioso puede venir en una pregunta quizás el yachayuasi era uno solo mientras que el Akyawasis eran varios a por si acaso acá me acá se me se me pasó colocarlo el yachayuasi se le llama la casa del saber si deseas por ahí lo puedes apuntar yachayuasi casa del saber y el Akyawasis se llama casa de las escogidas ¿ya? y recuerda que el pueblo como se educaba era un educador una educación familiar y práctica ¿por qué? porque el papá enseñaba al hijo a cómo trabajar nada más solo los nobles se educaban en los yachayuasis a cargo del amauta ¿cómo era la arquitectura profesor? facilito nomás era sólida pero sencilla mira utilizaban bloques de piedra que encajaban perfectamente chicos eso es lo bonito de los incas utilizaban bloques de tierra que podían encajar perfectamente como ves ahí en la imagen bloques de piedra generalmente de forma cuadrangular ¿ya? pero mira encajaban perfectamente y han resistido todos estos años si tú vas al Cusco vas a ver que todavía siguen de pie a pesar que han sucedido terremotos desastres todo siguen en pie esas construcciones por eso te digo a simple vista parecen sencillas ¿sí o no? colocar piedra sobre piedra parece sencillo pero es fuerte y sólido acá hay tres construcciones escúchame bien esta ya la conoces recontra conoces Machu Picchu esta de acá se llama Sacsayhuaman esto lo vas a ver cuando hablen de Manco Inca en las próximas semanas de Manco Inca te vas a recordar del Sacsayhuaman y esto profesor ¿qué es? esto parece una iglesia sí chicos te comento lo que pasaba en esa época lo que pasa es que cuando los españoles llegan ven que los indígenas que los indios no dejan de adorar a sus dioses siguen adorando imágenes dioses paganos etcétera entonces ¿qué hacen los españoles? allá si no quieres cambiar a las buenas vas a cambiar a las malas entonces voy a destruir tu templo y voy a construir mi iglesia encima de tu templo para que sepas quién es el Dios que manda si es tu Dios o es mi Dios y de esta forma los españoles buscaban que los incas sepan que los dioses que el Dios de los españoles el Dios del cristianismo era muy superior a los dioses andinos construir templos sobre huacas templos sobre palacios incas este es el coricancha y este es el templo de santo domingo imagínate de esa forma ellos buscaban dominar ideológicamente a los incas hacerles saber que ellos eran superiores a su cultura ahí tienes algunas infografías que puedes revisar y bueno último punto me parece la religión y con esto terminamos la religión profesor por qué porque habían varios dioses panteísta por qué porque todo a su alrededor estaba lleno de dioses la montaña un dios el lago un dios el arco iris un dios el rayo un dios la lluvia un dios etcétera etcétera la diosa de la tierra se llamaban conopas conopas ídolos enterrados como ofrendas para la pachamama ya conopas luego tenemos los apus qué son los apus profesor son los espíritus de las montañas el apu los espíritus de las montañas y las apachetas que te mencioné al inicio son altares en los caminos para adorar a los apus profesor acá veo que dice capatcocha que es una capatcocha aunque no lo creas chicos y esto también es algo feo de los incas sacrificaban niños te acuerdas la clase pasada los chimú el mayor infanticidio del mundo probablemente fue de los chimús los incas también sacrificaban niños y por qué sacrificaban profesor ah para tener éxitos en sus guerras uno o también para darle éxito al nuevo inca que entraba a gobernar habían dos principios que gobernaban la cosmovisión andina el primero era la dualidad y el segundo era la complementaridad esto ya te lo expliqué una y otra vez chicos en pocas palabras a qué se refiere esto profesor se refiere a que siempre van a existir dos cosas que son opuestas por ejemplo blanco y negro pero a pesar que son opuestas se complementan piensa en el yin y el yang de la china y con eso te digo todo te acuerdas esa imagen ese círculo en el cual encajan perfectamente ambos dibujos el yin y el yang a pesar que son opuestos uno blanco otro negro uno representa una cosa y el otro otra se complementan perfectamente eso es dualidad y complementariedad los dos principios de la cosmovisión andina profesor existía dualidad claro que sí y un ejemplo chicos de la dualidad es esto miren acá aunque no lo crean chicos existían dos gobernantes en el Tahuantinsuyo al mismo tiempo solo que uno se encargaba de la política de la economía y del ejército y el otro se encargaba de la religión nada más el que se encargaba del ejército la economía y la política se llamaba Zapa Inca el que hemos visto hace un rato y el que se encargaba de la religión era el Huilac Humo último punto que vamos a ver según los incas existían tres mundos el mundo de arriba llamado Hanampacha el mundo de acá llamado Caipacha y el mundo de abajo llamado Ucupacha esto lo vas a volver a ver en literatura peruana pero ya te lo estoy adelantando un mundo de arriba un mundo de acá y un mundo de abajo profesor ¿dónde habían dioses? chicos en realidad los dioses existían en los tres mundos por ejemplo en el Ucupacha ¿qué dios existía profesor? allá los dioses subterráneos ponte a pensar ¿quiénes eran los dioses subterráneos? allá profesor Pachacamat el dios de los temblores de los movimientos telúricos ¿y quién más? la Pachamama pues obviamente claro ¿y el Caipacha profesor ¿también habían dioses? claro que sí habían dioses en el Caipacha ¿quién por ejemplo profesor? el Inca era considerado prácticamente un dios era el hijo de los dioses empezamos por ahí el Malki también era un objeto de veneración acuérdate la Cochamama era la diosa de las lagunas entonces profesor ¿hay dioses tanto arriba tanto en el medio como abajo? claro que sí pero en general a lo de arriba lo llamamos morada de los dioses a lo del centro llamamos morada de los seres humanos y a lo de abajo morada de los muertos pero recuerda y lo vuelve a repetir en los tres mundos existían dioses sino que el Inti que era el dios principal el Inti que era el dios principal estaba en el Hanan Pacha listo chicos a ver llegaron las preguntas rapidito con esto ya finiquitamos la clase ya a ver vamos a empezar con algo suavecito no sé por qué lo suavecito le he puesto al final a ver un ratito ya ahí está lo suavecito ya preguntas de Uni como te dije a ver ve pensando ve recordando acá tienes el mapa para que te ayudes también en la pregunta tres vamos a empezar con la tres dice el Tahuantinsuyo llegó a tener una extensión de dos millones de kilómetros en su apogeo y comprendía los actuales países de te recuerdas qué países abarcó el Tahuantinsuyo de entrada chicos siempre recuerda el Tahuantinsuyo y esto es algo en lo cual los chicos siempre fallan piensan que el Tahuantinsuyo abarcó Brasil y eso es falso no llegó a Brasil así que todo lo que diga Brasil chao chao y creo que esas son las dos únicas listo cuál es C D OE enano muy bien claro no enano obviamente enano ¿por qué? porque la letra C la letra C le falta un país le falta el país de Ecuador y la letra D le falta el país de Argentina la letra E está completa muy bien sencillo nomás a ver cuál es tu clave en la 59 pregunta del año 2010 los suyos ¿te acuerdas? profesor no me acuerdo tiene una mnemotecnia a mí en el colegio me enseñaron esta mnemotecnia gracias a mi profesora Cintia que con tanto cariño la recuerdo ya esto me enseñaron en el colegio esto es Chinchai suyo China ahora que estamos hablando de Keiko China con cola con cola con cola con cola ya ahí están los cuatro suyos China con cola esa es la mnemotecnia que yo utilizo para aprenderme cómo se ubicaron los cuatro suyos en realidad esa letra A debería estar un poquito más arribita a ver cuál es la respuesta a ver chicos mientras yo voy colocando mi letra A ahí está China con cola esa es mi mnemotecnia que yo utilizo la B me dicen a ver vamos a ver la B dice la B que el anti suyo es el 2 claro que sí el chinchai suyo es el 3 claro que sí el colla suyo es el 4 y el conti suyo es el 1 por ejemplo si a ti te preguntan cuál es el suyo más chiquitito al ojo el conti suyo sí o no claro la letra ves la respuesta muy bien mis queridos chicos muy bien ya a ver ahora vamos por otro facilito muy bien vamos bien vamos bien vamos bien a ver ya listo preguntas de Uni la 77 ¿quién inició el imperio? ¿quién inició el imperio? ¿quién venció a los chancas e inició el imperio? inició la expansión vamos tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes Pachacútec muy bien exacto muy bien chicos Pachacútec Pachacútec fue el que hizo eso muy bien ¿viste? pregunta de Uni que no ha estado tan complicada que digamos ha estado accesible si tú lo puedes ver Pachacútec muy bien listo señale ¿quién fue el autor de Nueva Crónica y Buen Gobierno? bueno esto yo te voy a ayudar quizás ya lo sepas pero acá chicos la respuesta es la C ya la respuesta es la C eso por si acaso chicos está en la diapositiva lo puedes revisar y también en literatura te van a explicar si te das cuenta a lo largo de las diapositivas he utilizado varios dibujos en blanco y negro profesor ¿y de quién a quién pertenece esos dibujos de blanco y negro? ah ya esos dibujos de blanco y negro los puedes encontrar en esta obra Nueva Crónica y Buen Gobierno en realidad no se llamó así el verdadero nombre fue Nueva Crónica y Buen Gobierno así lo puso el autor Felipe Guamán Poma Dayala lo que pasaba era que su castellano era un castellano mal hablado por eso le puso Nueva Crónica y Buen Gobierno y este libro está casi lleno de puros dibujos así que si eres un chico que te gustan mucho los dibujos los libros con dibujitos y no con tantas letras es un buen libro ya Nueva Crónica y Buen Gobierno así se llama listo a ver vamos a ver muy bien a ver otra por acá ya a ver acá chicos vamos a tener mucho cuidado hagámoslo tranquilos leamos bien la pregunta pensemos bien en si puede ser verdadero o falso ya uni en los últimos años como puedes ver esto de acá mira es un examen prácticamente reciente es del 2021 o sea de esta manera uni ha estado preguntando últimamente ya no te pregunta tan directo ahora te pone 1 2 3 como para que caigas ya a ver yo te voy a ayudar pero si si por ahí ya tienes una clave lo puedes poner pero yo te aconsejo lee bien yo voy a empezar leyendo así que te doy tiempo para que vas vayas analizando los estudios que analizan la caída del Tahuantinsuyo durante la expansión europea consideran que esta no habría sido posible si no se hubieran producido además ciertos hechos concomitantes mira una palabra para tu vocabulario de Rabin determine cuál o cuáles son las alternativas correctas chicos en tu examen tú tienes que estar tranquilo tienes que leer bien si te pide correctas o incorrectas no me falles ahí por favor ya lee bien lee tranquilo listo tú sigue leyendo yo voy a seguir analizando pregunta por pregunta ya uno dice la radicalización del conflicto entre los centros de poder del Cusco y Quito o sea acá nos están preguntando cuáles fueron las causas de la caída del Tahuantinsuyo yo ya te dije una durante la clase te acuerdas que en Cusco se había quedado alguien y en Quito se había quedado la otra persona te lo comenté te lo conté en la línea de tiempo un hermanito se había quedado en Cusco que era Huáscar y otro se había quedado en Quito o sea esto que hace referencia que nos está diciendo la uno profesor nos está diciendo que una guerra civil una guerra fratricida una guerra entre hermanos la uno verdadero claro chicos esa fue una de las causas de la caída del Tahuantinsuyo ya esa fue una de las causas la dos las enfermedades epidémicas que diezmaron a la población local chicos esa es verdadera o es falsa a ver ahí me han puesto todas a ver esta que acabo de leer es verdadera o es falsa claro no mataron a Huayna Capac y a su supuesto sucesor por supuesto claro que sí esto a las enfermedades lo llaman como los aliados a la población la población leee la población la población lo llaman el leee la Gracias. 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 Profesor, su micro está desactivado. Uy, gracias, gracias. Uy, sorry, sorry. No había leído el chat tampoco. Muchas gracias. Ya lo que les decía es que pasó algo gracioso. Me emocioné tanto con la clase que me olvidé poner a cargar mi computadora. Me había olvidado que me había aparecido comunicado batería baja. Bueno, la uno y la dos son verdaderas. Ya les expliqué por qué. La tercera, chicos, es falsa. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor, la tercera es falsa? Lo que pasa es que este sistema redistributivo, y esto lo mencionan los autores que estudiaron el Tahuantinsuyo, permitió que se logre una gran cantidad de riqueza. Gracias a este sistema de redistribución y reciprocidad, se logró una gran riqueza en el Tahuantinsuyo. Riqueza en productos, me refiero. Y por lo tanto, si yo soy rico en productos, no voy a sufrir hambruna. No voy a sufrir crisis económica. Más bien hay abundancia. ¿Ya? Hay abundancia. Entonces, ese fue uno de los aspectos a favor de los incas. Los incas no podían decir, oye, somos vulnerables económicamente, alimentariamente. No, tenían lo necesario para alimentarse no solo la nobleza, sino el pueblo. Así que todos estaban tranquilos por ese lado. ¿Ya? Así que la respuesta acá, chicos, es la bebecito. Uno y dos. ¿Ya? Eso sí, recuérdalo muy bien. ¿Ya? La economía del Tahuantinsuyo no fue una de las causas por las cuales cayó. No fue una de las causas. Más bien la economía era una economía sólida en varios aspectos. ¿Ya? Como te digo, estas preguntas de acá son un poquito ya más para analizar. A ver, esta es la sesenta y dos. ¿Cuál crees que sea la respuesta? Vamos a hacer esta y dos más. ¿Por qué? Ya mucho también. Y ya después te cuelgo las claves de las que quedan. A ver, ¿cuál crees que puede ser esta, la sesenta y dos, chicos? La becita. Ah, no. Me han dicho B acá, ¿no? A ver, lean bien. Vayan leyendo bien, tranquilos. A ver, dice, el dominio que ejercieron los incas, ¿a qué se debió? Ellos conquistaron varios pueblos, sí o no. Tuvieron un territorio bien extenso. ¿A qué se debió eso? Esa es la pregunta que están haciendo. Letra A. A los recursos humanos y a los recursos naturales. ¿Puede ser? Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo necesito gente y necesito alimento para alimentar a esa gente. Así que es importante. A la colaboración de los líderes a quienes se le convirtió en nobles de sangre. Chicos, te recuerdo que en la clase pasada hemos visto que casi todas las culturas no se rindieron pacíficamente. La mayoría fue obligada a rendirse, o sea, por medio de la guerra. Podríamos decir que solo uno de los pocos que se rindió pacíficamente fueron los chincha. Por lo tanto, los demás líderes, ¿cómo estaban? Igual que Francia, antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo estaba Francia? Resentida. ¿Por qué? Porque Alemania me ha quitado Alsace y Lorena. Quiero recuperar Alsace y Lorena. Esa bandida de Alemania me ha quitado Alsace y Lorena. Igualito estaban estos. Estaban resentidos. Querían volver a ser independientes. Querían liberarse de los incas. Por eso, la clase de la próxima semana te van a explicar lo siguiente. Que cuando los españoles llegaron, a pesar que eran poquitos, luego se convirtieron en un batallón. ¿Por qué? Porque esos líderes que estaban resentidos, ¡ay, ya mira qué bonita oportunidad! Vinieron los enviados de los dioses a hacer justicia, pero qué mejor oportunidad para liberarme de los incas. Me voy a aliar con ustedes. Yo quiero liberarme. Y yo sé que con ustedes vamos a derrotar a esos dictadores. Entonces, la mayoría no estaba a favor del imperio. Más bien, había muchas rebeliones internas. Por eso te comenté que en la sociedad había un grupo llamado Mitmacunas que tenían que ir a esos lugares para mantener el control de las cosas. Si no, se iban a rebelar, se iban a levantar. Así que esta no es. La prohibición de los cultos locales. Por si acaso, chicos, los incas sí respetaron varios cultos locales. El dios Pachacamac siguió existiendo. No fue destruido. En Huancayo también, en el Guayayo, pero no fue destruido. Claro, en el Guayayo Carhuancho, por supuesto. Prácticamente todos esos dioses que hemos visto la semana pasada, siguieron. Permanecieron siendo importantes. Obviamente, les dijeron, respetamos a tu Dios, pero siempre piensa que el sol está por encima de él. Pero no lo eliminamos a tu Dios. Ya, así que esta no es. A la imposición de la cultura inca a través del uso del quechua y la otra vez, si se dan cuenta, adoración obligatoria del inti. Está diciendo lo mismo o prácticamente lo mismo que la C. Así que si la C no es, la D no es. El establecimiento de su sistema económico que generó la dependencia de los bienes producidos en el Cusco. Es cierto que existía una cierta dependencia del Cusco, pero los andenes, los huachaques, los guaru-guaru, no existían solo en el Cusco. Existían en varias partes del imperio. Así que no podemos decir que necesariamente dependían exclusivamente del Cusco para alimentarse. Dependían en cierta manera, pero no completamente. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado con esa alternativa. La respuesta es esta, chicos. Necesitaban hombres y recursos naturales para poder mantener a toda esa población bajo su control. Ya. Uy, uy, ya le hicimos esta. Ya. Con estas dos, a ver, terminamos. ¿Ya? Unas dos, unas chiquitas, como se dice. A ver, unas pequeñas preguntas, chiquitas nomás. A ver, la región de la selva, ¿a qué suyo perteneció? Te dije que era pregunta de examen de admisión. ¿Y esta de qué es? De San Marcos, si no me equivoco. San Marcos 2019. Interesante. San Marcos 2019. La B, correcto. Antisuyo, recuerda. Antisuyo, selva. Antisuyo, selva. Antisuyo, selva. ¿Ya? En el Tahuantinsuyo, la reciprocidad simétrica, ojo, simétrica, consistía en dar y recibir bienes o servicios de similar valor material o simbólico. Esto se llamaba Aini. ¿Qué era el Aini? Era la ayuda mutua entre quienes? Entre los Jatunrunas y los familiares. No puede ser entre el Inca, porque el Inca era superior a ti. Tú no podías compararte al Inca, por favor. Los Yanaconas, profesor, te comento que los Yanaconas eran sirvientes y habían perdido todo lazo con su Aiyu. Por lo tanto, no podían establecer alianzas de reciprocidad, porque los Yanaconas eran sirvientes de los nobles. No pertenecían ya a un Aiyu. Habían perdido ese derecho. Profesor, ¿por qué no puede ser piñas? Los piñas eran prisioneros. O sea, te vas a poner a intercambiar bienes con un prisionero. Un prisionero se iba a la selva a cultivar coca. Se le delegaba los trabajos más pesados. Esos eran los prisioneros, los piñas. Profesor, comerciantes. Recuerda que comerciantes es muy relativo, porque existían comerciantes, es cierto, pequeños, pero también existían grandes comerciantes. Los Chincha, por ejemplo. Fueron grandes comerciantes que acumularon gran riqueza y por lo tanto eran personas de prestigio. Y como se rindieron pacíficamente, pertenecieron a la nobleza. Recuerda eso. Por lo tanto, la que más se hace, la más aceptada entre todas estas es Jatunrunas y sus familias, ¿no? Claro que sí. Los Jatunrunas. Yo te ayudo y luego tú me ayudas. De igual a igual. De hombre a hombre. Listo, chicos. Miren, acá. A ver, repito nomás. Ya, a ver. Acá son tres preguntitas. Te doy rápidamente las claves. Ya, miren. Esta de acá es Pachacutet. Ya, eso se realizó durante el gobierno de Pachacutet. Dice, profesor, pero usted me dijo que fue Tupac Inca Yupanqui. Sí, fue él. Pero en esa época Tupac Inca Yupanqui no gobernaba. Gobernaba su padre. La red de caminos inca se construyó. Esto te dije que era una pregunta. Wari. No te olvides. Los Wari establecieron los Capacñán. ¿Y qué hicieron los incas? Lo ampliaron. Y esta pregunta de acá, chicos, es verdadero, verdadero, verdadero. ¿Los incas tenían maquetas para realizar sus obras hidráulicas? Sí. Busca en el internet piedra de Zayhuite. Y ahí te vas a dar cuenta de que esa piedra es como una maqueta. Ya, piedra de Zayhuite. Así se llama. Zayhuite. Ya. Ese es un ejemplo para la letra A. La letra B dice, los quipos también guardaban relatos históricos. Eso es verdadero. Chicos, los quipos servían básicamente para tres cosas. Uno, censo de la población. Dos, conteo de los productos. Tres, eventos históricos. O sea, si yo quería registrar, guardar un evento, un hecho histórico que marcaba mi historia, lo hacía a través de los quipos. Dos, el Kapakñán recorría longitudinalmente. Profesor, ¿qué se refiere a longitudinalmente? Se refiere de norte a sur o de sur a norte. Por supuesto, los Kapakñán iban desde Chile hasta Colombia. Conectaban sur con norte y norte con sur. Por lo tanto, la C es verdadero. Listo, chicos, simplemente agradecerles por, lo primero, por haberse llegado hasta acá. A ver, un ratito. Ya. Gracias. Gracias.